Primer puesto, Gonzalo Valladarín del Desa Fútbol Club, segundo, Borgoño Bautista. Categoría menor, primer puesto, Chávez Juan Ignacio, segundo, Romero Mateo, ambos del Club Dolores. Y en categoría cadete, primer puesto, Gili Nicolás, también del Dolores. Que arrugó a competir con el Profe Blas. Bien, 100 combinados, categoría menor, primer puesto, Malatini Luisina de Acción, segundo, Leemos Agustina de la Vez. Categoría cadete, primer puesto, Esniec Pia, de Acción Juvenil. En los 25 metros libres, categoría infantil masculino, primer puesto, Cabalo Lucio, de Acción Juvenil, segundo puesto, Bringa Mateo del Poli. Categoría menor, primer puesto, Malatini Luisina de Acción, segundo, Borgoño Damián de Dolores. Categoría cadete, primer puesto, Amaya y Esteban de Acción, segundo puesto, Torre Vladimir del Dolores. 50 libres, primer puesto, Guevara y Frac, segundo puesto, Bayarín Gonzalo, dos de Leza. En categoría menor, primer puesto, Chávez Juan Ignacio, segundo puesto, Iturrieta Mateo. Las pérdices, segundo puesto, primer puesto, Dolores. Categoría cadete, primer puesto, Gili Nicolás, segundo puesto, Olivero Agustín, de Acción. Guarden el agua. 25 metros libres, categoría infantil, primer puesto, Bebaco Emilia, del Desafo de Club. Segundo, Recosta Zahra, de Acción. Primer puesto, Beisbol Herpía, de Acción Juvenil. Segundo, Rojas Camila, también de Acción. Categoría cadete, primer puesto, Pereno Lourdes, del Dolores. Segundo puesto, Ducerre Magalí, del Poli. 50 metros libres, categoría infantil. Primer puesto, Leves Mamparo, de Acción. Segundo, Bucerre Luisina, del Desafo de Club. Categoría menor, primer puesto, López Joaquín, Adeldeza. Segundo, Malatini Luisina, de la Acción. Categoría cadete, primer puesto, Recosta Lourdes, de Acción. Segundo, Esniec Pia, también de Acción. Categoría veterana, primer puesto, Giordano Guillermina, de Acción. Segundo, Sinali Fausta. Ahí estamos compartiendo en la tarde de hoy, entonces... Ahí está el torneo de natación en el Club Acción Juvenil. Esto fue hace un ratito atrás en el Club Acción Juvenil. El tercer torneo de natación en este 2018. Vamos con otra premiación. A ver, la tenemos por ahí. 25 metros libre, categoría preá. Primer puesto, López Santino, del Desa. Segundo, Pisani Renzo, del Dolores. Ahí están las premiaciones a esta hora de la tarde en Radio 103.5. Te vamos contando los premiados. Verti Benjamín, primer puesto de Acción. Segundo, Roja Benjamín, también de Acción. Esto fue hace un minuto atrás con nuestro móvil allí en el Club Acción Juvenil, donde dejó también... Es un torneo participativo más allá de lo que son los puestos y demás. Libre, categoría prebé, primer puesto, Sanotel y Manuel. Sanotel y Manuel, ahí está Sanotel y Manuel. Va a recibir el premio del Desa Foto Club. 25 metros libre, categoría preá. Primer puesto, Vicio Carmela. Segundo, Verti Pia. Ahí van a recibir entonces la premiación a esta hora de la tarde. Esto fue hace una hora atrás aproximadamente la premiación en el Club Acción Juvenil. Primer puesto, Tomatis, Ana Clara. Segundo puesto, Cavalquín y Paula. Bien, ahí estamos compartiendo entonces toda la información, todos los resultados en la tarde de hoy en el Club Acción Juvenil. Primer puesto, Malatín y Carmela. Malatín y Carmela, ahí está. A ver si nos acercamos un poquito más con la cámara. Primer puesto, Malatín y Ignacio. Segundo puesto, Bringa Mateo. Bien, ahí van recibiendo entonces la premiación a esta hora de la tarde. Ahí está Mateo también. Bueno, esta información también es gracias a la gente de Acción Juvenil, ¿no? Que nos permite ingresar al predio y demás y tomar estas imágenes. Primer puesto, Morichetti Agustín. Segundo puesto, Lauría Franco. Bien, ahí estamos compartiendo la información de natación a esta hora de la tarde. Primer puesto, Andrés Santiago. Segundo puesto, Torres Vladimir. ¡Aplausos, aplausos! Aplausos, aplausos. Ahí están. Con los profes del DC y los profes de la acción. 50 metros. Categoría menor. Primer puesto, Chávez Juan Ignacio. Segundo puesto, Romero Mateo. Profesor Dolores. Y en categoría cadete, Gili Nicodaná. Primer puesto. Recordar también que esto, este año es la primera vez que participa Polideportivo, ¿no? Esto también es todo un suceso, ¿no? La primera vez que Polideportivo participa. Cinco metros, Posa, Categoría Infantil. Primer puesto, Leesma Amparo. De Acción. Segundo, Evacua Emilia de Eldesa. Bien, aguante ahí Eldesa. La Acción Juvenil también. El Polideportivo. Tres escuelas de verano participaron en los torneos de natación en el día del jueves. Menor, primer puesto, López Joaquina. Segundo puesto, Rojas Camila. Ahí está toda la información en cuanto al deporte, en cuanto a natación. En la tarde de Radio Bo 103.5. Esto fue hoy a la tarde en el Club Acción Juvenil alrededor de la hora 17.30. Categoría Cadete. Primer puesto, Heredia María Luz. Segundo puesto, Recosta Lourdes. Ahí estamos filmando todo, llevando toda la información del torneo de natación en la tarde de hoy. Ahí está nuestra cámara. Ahí está Agustín también trabajando. 50 metros, categoría menor. Primer puesto, Malatini Luisina de Acción. Segundo, Ledema Agustina de Londres. Bien, ahí está la información. Categoría Cadete. Primer puesto, Enies Pia de Acción. Ahí está Pia Esniec también de la Acción. Categoría Cadete. Seguimos con más categorías. Ahí está redactado por Fabri Casas a esta hora de la tarde. Estamos en vivo, llevando toda la información. Siete categorías. Categoría Pre-A, 25 metros pecho. Primer puesto, Giordano Bautista de Acción. Giordano Bautista. Segundo, Pisani Renzo de Dolores. Pisani Renzo de Dolores. Ahí está Giordano y Pisani van a recibir entonces la premiación. Hay algunos ahí con cara de enojado y todavía no han recibido nada. Ya van a recibir seguro. Esta es la... Categoría Pre-B, primer puesto, Verti Benjamín de Acción. Segundo puesto, Zelaya Jerónimo de Acción. Ahí están las premiaciones a esta hora de la tarde. Trospecho. Primer puesto, Sanoteli Emanuel. Bien, Sanoteli Emanuel. Ahí va, la segunda medalla que se lleva Sanoteli Emanuel. Sí, me parece que sí. En 50 metros pecho, categoría Pre-B femenino. Malatini Carmela, primer puesto. Malatini Carmela, primer puesto entonces. Una de las niñas de la escuela de verano. 5 metros pecho. Pre-A, primer puesto, Zambón y Lucía. Segundo puesto, Verti Pia. Ambas de Acción. Ambas de Acción. Zambón y Lucía. Categoría Pre-B, primer puesto, Tomati Sana Clara, del Cooperativa Las Perdices. Segundo, Cabalquini Paula, del Desafuble Club. Ahí está la información entonces. Jueves en Club Acción Juvenil, torneo de natación 2018. Cinco metros pecho, masculino, infantil. Primer puesto, Arely Alejo, de Acción. Bien. Segundo, Borgarelo Vittorio, del Desafublez. Bien, ahí está. Categoría menor, primer puesto de Stephanie Martín, de Acción. Segundo, Recosta Julián, de Acción. Torneo de natación, el próximo viernes, a Las Perdices. El próximo viernes, otra fecha de natación. Cagetes, primer puesto, Funes Jeremías. Segundo puesto, Torre Vladimir, del Dolores. Otro encuentro de natación es el próximo viernes, en el Club Acción Juvenil. Próximo viernes en Club Acción Juvenil. Es otra fecha del torneo de natación. Mañana viernes, que en realidad este torneo era mañana viernes. Mañana viernes se van al cruce del lago, los chicos. Algunos se van al cruce del lago. Ahí está, en cámara, los que iban a hablar, los que iban a ser el notero de hoy. Bien. Ahí está Marquitos, ahí está la amiguita también. Bien, ahí estamos llevándote toda la información en la tarde de hoy. Esto fue hoy jueves, torneo de natación. Competitivo en algunos resultados, pero más que competitivo, es participativo estos encuentros. Que, bueno, el viernes pasado lo vivimos en el de esa foto del club. El anterior en General Cabrira. Y, bueno, hoy en el Acción Juvenil. La próxima semana es en Las Perdices. La próxima semana es en la localidad de Las Perdices. Atención de todos los papis. Vamos a tener que viajar a Las Perdices para ver a nuestros peques. Ahí están enredadas un poco las medallas. Ahí están desenredando entonces. Volvemos. Prueba 9, 50 Pecho Infantil. Primer puesto, Malatini Nacho. Segundo, Valdarín Gonzalo. Sigue Gonzalo, sigue Malatini. Ahí está. Gonzalo va por la tercera. Malatini también va por la segunda. Primer puesto, Moritzetti Agustín. Segundo, Borgoño Damián. Cadete, primer puesto, Gilly Nicolás. Segundo, Olivero Agustín. Siguen los chicos de la Acción Juvenil del Deysa entregando los premios. 25 Pecho Infantil. Primer puesto, Recosta Sara de Acción. Segundo, Bebaco Emilia del Deysa. Bien, siguen las premiaciones de Bebacua. Bebacua, segunda o tercera se lleva ya. Bien, bien, ahí está. Estamos en vivo llevándote la imagen. Aquí en imagen de radio por la tarde de hoy de Radio Vos 103.5. Primer puesto, Fernández Victoria. Fernández Victoria. Ahí está categoría menor. Primer puesto, Bebacua Pilar. Sigue el apellido Bebacua. En la tarde de hoy está Bebacua Pilar en este caso. Allá está Marta, apareció Marta. Primer puesto, Ducerre Magalí. Segundo puesto, Georgie Lourdes del Foli. Bien, ahí está. Estamos llevando toda la imagen. Ahí están las premiaciones a esta hora de la tarde. Infantil femenino. Primer puesto, Leeman Amparo de Acción. Segundo, Merlo Abril del Deysa. Bien, ahí está. Viernes que viene, entonces. El viernes que viene vamos todos a Las Perdices. En la próxima fecha, en Las Perdices, el próximo viernes. Vamos a ver si lo podemos llamar ahora. ¿Nos atenderá Fabri para llamarlo ahora? ¿Fabri o Marta? En realidad tendríamos que llamar a alguien de Acción, ¿no? Para que nos cuente cómo vivieron en la tarde de hoy. Primer puesto, Giano Malena de Acción. Segundo puesto, Urquiza Maitena de Acción. Bien, ahí están los últimos premiados en la tarde de hoy. Ya quedan poquitos minutitos para disfrutar de lo que fue la premiación, ¿no? En la tarde de hoy, en el otro torneo de natación. Abajo, Caco, vamos. Agustín. Zamba. Abajo, Juan. Esto fue en el Club Acción Juvenil en la tarde de hoy jueves. Premiación, cadete. Primer puesto, Agnipía, segundo, Recosta Lourdes. Cadete, ese primer puesto. Ahí están los profes del Club Acción Juvenil y del Desafo de Club con Dolores también entregando la premiación en la tarde de hoy. Esto fue la parte de la premiación. Segundo, Sinali Fauta. Vamos, Fauta, Sinali, ahí está. Bien, esto ocurrió hoy a la tarde. Nueva once, veinticinco metro, Mariposa. Primer puesto, Scataglini, Gino. Segundo puesto, Merlo Agustín. Bien, ahí está Scataglini, Gino. Vamos, Gino. Gino la rompió en el Desafo del Club, ¿eh? Gino fue un crack en el Desa. A ver, a ver, a ver. Primer puesto, Sanotelli, Manuel. Segundo, Roja, Benjamín. Bien, mañana se van al cruce del lago los chicos de la acción, ¿eh? Mañana se van al cruce del lago, por eso cambiaron de fecha. Primer puesto, Malatini, Carmela. Malatini, Carmela, ahí sube también a recibir el premio. Espalda, veinticinco metros, infantil. Primer puesto, Malatini, Ignacio. Segundo puesto, Díaz Guevara, Efraín. Muchos se sorprendieron, dijeron, ¿es hoy el torneo? ¿No era mañana? Sí, es hoy, porque mañana los chicos de la acción viajan con algunos del Desa también, ¿eh? Malatini, Maxi, primer puesto, Borgarelo, Santino, segundo puesto. Mañana viajan al cruce del lago en Villa Rumipal. Mañana. Mañana viajan a cruce del lago. Es una competición, un encuentro también de nadadores, de pequeños nadadores. Mañana viernes. 50 metros, categoría menor. Primer puesto, Chávez Juan Ignacio. Segundo puesto, Iturrieta Mateo, Las Perdices. Ahí están, 50 metros, categoría menor. Recibe el premio en general de Issa y también Las Perdices. Ahí estamos viendo los profes de Dolores, de Juvenil, del Desa y del Polideportivo. También de Cooperativa de Las Perdices. Esto fue en la tarde de hoy. Supo que se mueve mucho la cámara ahí, me parece, ¿eh? Categoría infantil, la espalda, 25 metros. Bien, ahí están. Esto fue en la tarde de hoy, ¿eh? Llema Amparo, primer puesto. Últimos minutitos. La cara, segundo puesto de la acción, las dos. El menor, López Joaquín, a primer puesto. Segundo puesto, Giraudo Valentina, Las Perdices. Vamos, Giraudo, Las Perdices. Ahí vale, representando a todos los nadadores de la localidad de Las Perdices. 25 a espalda, primer puesto, Esniep Pia. Segundo puesto, Recosta Lourdes. Bien, ahí está, ahí van a recibir la premiación. 50 metros. 50 metros, categoría menor. Categoría menor. Le desma Agustina. Le desma Agustina, del Dolores. Le desma Agustina. Ahí estamos llevando la imagen del día de hoy. Torneo de natación. Ahí están los chicos muy, muy felices, ¿no? Por participar, por sumar otra medalla más a lo que son estos torneos de verano. ¿Quién sigue? No podemos dejar la música, por eso hablamos, porque no podemos dejar la música del lugar. Categoría fregada, espalda. Categoría menor, espalda. A ver quién sigue. Primer puesto, Escatalini Gino de acción. Vamos Gino. Segundo, López Santino. Pero cuánta sumó Gino ya. López Santino también ha sumado. En Prevé, primer puesto, Zanotel y Manuel. Segundo puesto, Rojas Benjamín. Bien, últimos minutitos, últimos segundos entonces para la premiación de lo que fue la premiación. Femenino. Femenino. Primer puesto, Malatini Felicitas. Segundo, Vicente. Rocío Carmela. Ahí está. Felicitas. Mirá vos, hace mucho que no escuchabas ese nombre. Últimos minutitos entonces. Esto fue el torneo de natación hoy en Juvenil. Hoy en Juvenil. Y en la última prueba. Última prueba. Malatini Carmelo, primer puesto. Segundo, Cabalquini Paula del Deza. Cabalquini Paula del Deza. Y Las Perdices también. Agradecemos a todos y lo esperamos el próximo viernes en Las Perdices. Les pedimos, por favor, que dejen el... Les pedimos, por favor, que dejen el... Agradecemos a todos y lo esperamos. Los ejercicios también. Mejor de los ejercicios. Les pedimos, por favor, que dejen el... Los ejercicios también. Los ejercicios también. Los ejercicios también. Los ejercicios también. Gracias por ver el video